¿Cómo se revelan a través de las Escrituras? ¿Cómo se revelan a través de las Escrituras? ¿Cómo se revelan a través de las Escrituras? Porque quiero prosperar Porque Él va a bendecir mi negocio Mira La teología correcta dice Dios no tiene que bendecirme Dios no tiene que sanarme Dios no tiene que prosperarme Porque ya Dios ha enviado a su Hijo Y Él derramó su sangre por mí Mira En el día de hoy No debemos Tratar A Cristo como si fuera algo Barato Sin valor Los predicadores en el día de hoy dicen Ven a Cristo Él va a arreglar tu matrimonio Ven a Cristo Él va a bendecirte Ven a Cristo Él va a darte paz Mira No tienes que decirme esas cosas Yo quiero venir a Cristo Porque derramó su sangre por mí ¿Qué más necesito? Yo quiero venir a Cristo Porque es digno Yo te digo Arrepiéntete Y cree Y sirve al Señor Con todo tu corazón Aunque no te salve Porque Él es digno Aunque te manda al infierno Él es digno De ser glorificado por ti Un poco diferente, ¿no? A todos los que vienen a Él Con arrepentimiento y fe Él salva Pero lo que estoy diciendo No debemos acercarnos a Él Simplemente porque queremos Que Él Arregle algo en nuestra vida Debemos acercarnos Porque Él es digno Debemos servirle Porque es digno Debemos amarle Porque es digno Y si es necesario Debemos morir Porque Él es digno Tenemos un misionero En Asia En India Una mujer Y sus tres hijos Ella es viuda ¿Por qué? Porque en el nombre de Dios Fueron a un pueblo En India Con su esposo Y Él Predicaba el Evangelio Y los hindúes Se enojaron Entonces un día Le invitaron a tomar un té Y pusieron ahí en su té Veneno Entonces sabiendo Que iba a morir Él trataba de regresar A su casa Y cuando llegó a la puerta Murió En el nombre de Cristo Dentro de la voluntad de Dios Y con su muerte Glorificó a Dios Y ahora su esposa Está preparándose En uno de nuestros institutos ¿Para qué? Para volver al mismo pueblo Y morir Si es necesario Para que la gente Venga a conocer A Cristo Y Benny Hinn Dice Que no puede Predicar En un país A menos que ellos Tengan un hotel De cinco estrellas Profeta Lobo Tiene un Dios Está acá Y muchos De los que están con él Y los otros predicadores De prosperidad Y bendición Y sanidades Y todo lo demás Su Dios Su estómago Dios sana Sí Según su voluntad Para su Yo voy a enseñarles La doctrina De prosperidad ¿Ok? Bíblica ¿Qué dice Mateo 6 33 Busca Primero El reino De Dios Ahora La oración De Cristo En la oración Modelo En Mateo 6 9 10 Y 11 Nuestro Padre Padre Celestial Que está en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga Tu reino Hágase tu voluntad ¿Qué está pasando? Yo les digo La actitud Correcta Del cristiano Aquí es El reino De Dios El deseo Más grande De nuestro corazón Debe ser El avance Del reino De Dios La gloria De Dios Entonces Como cristiano Yo digo Señor Si por medio De prosperarme Económicamente Si por medio De hacer esto Tú puedes glorificarte Y avanzar Tu reino Entonces Prospérame Pero si por medio De mi pobreza Y sufrimiento Tú puedes Ganar Más gloria Para ti mismo Y puedes avanzar Tu reino Entonces Quiero quedarme Pobre Dios Si por medio De sanarme Puedes avanzar Tu reino Sáname Pero si por medio De mi debilidad Mis debilidades físicas Tú puedes avanzar Tu reino Entonces Quiero quedarme Aquí enfermo Todo tiene que ver Con la gloria De Dios Y el avance De su reino Él No nosotros Pero cuando los hombres Creen Ante la congregación Un Dios Diferente Un Dios Carnal Muchas personas Reciben este Dios Pero no reciben La salvación Porque no es El Dios Verdadero Tampoco la salvación Verdadera Ahora Si los hombres Caídos Que pretenden Amar a Dios Los hombres caídos Que dicen Que aman a Dios Si Investigaran Las escrituras Sin duda Encontrarían A un Dios Muy diferente Que el objeto De sus afectos Si estudiaran Los atributos De Dios Tales como La santidad Justicia Soberanía E ira Probablemente Responderían En disgusto Y Declararían Mi Dios No es así Yo nunca Podría Amar A un Dios Como Él Muchas veces Como dije anoche Pastores me han Pedido Pablo Puedes venir A nuestra iglesia Y enseñar Sobre los atributos De Dios Y yo siempre digo Bueno Es muy controversial Pero dicen Pero como puede ser Controversial Somos una iglesia Cristiana Amamos a Dios Tú vas a venir Y vas a hablar De quien es Dios Si Pero cuando yo Empiezo a hablar De la justicia De Dios La santidad De Dios La soberanía De Dios La gloria De Dios Una parte De tu congregación Se va a levantar Y va a decir Mi Dios No es así Yo nunca Podría amar A un Dios Así Simplemente Mira Yo puedo Tomar Cualquier De las Teologías Sistemáticas De hace Cien años Y atrás Y enseñar Lo que ellos Enseñan Acerca de Dios En cualquier Iglesia En los Estados Unidos Y personas Van a ofenderse No una palabra Nueva De Pablo Washer Simplemente Las enseñanzas Clásicas De la iglesia Cristiana A través De los siglos Si yo Enseño Estas doctrinas En una iglesia En el día De hoy Muchos Se van a ofender Y van a decir No es mi Dios Porque su Dios Es más como Papa Noel Que Jehová Más como Un tío Medio tonto Y muy rico Que Jehová Un Dios Que se puede Manipular No No en las escrituras Rápidamente Veríamos Que cuando El hombre Caído Se enfrenta Con el Verdadero Dios De las escrituras Su única Reacción Es Aborrecimiento Y hostilidad Una vez Yo estaba Predicando Sobre la cruz Enseñando Que por causa De la justicia De Dios Él tenía Que derramar Su ira Sobre su hijo Y que Dios El Padre Quebrantó A su hijo En la cruz Y la iglesia Canceló La conferencia Nuestro Dios Nunca Quebrantaría A su propio hijo Nunca Derramaría Su ira Y enojo Y furia Y justicia Sobre su propio hijo No Cristo murió Los romanos Lo mataron Una de las doctrinas Clásicas De la salvación Ellos no podían Aceptar Porque para ellos Era una ofensa O decir Si tú vienes A Cristo Es muy posible Para santificarte Vas a sufrir Bastante Y es muy posible Él va a pedir Que tú dejes Todas tus riquezas Toda tu prosperidad Y que te entregues Al campo misionero Donde vas a morir Como mártir No No Ese no Yo quiero El otro Dios Que me ama Y tiene un plan Maravilloso Para mi vida ¿Ves? ¿Cuántos peruanos Están En las congregaciones Donde solamente Donde solamente Predican sanidad Prosperidad Bendición Victoria Y tiene más que ver Con cosas materiales Que cosas espirituales Ahora ¿Cuál es la razón Detrás de esta reacción Tan adversa? De nuevo Tiene que ver Con lo que el hombre es En su corazón Y en su misma naturaleza Si el hombre Fuera Por naturaleza Santo y justo Entonces fácilmente Podría amar A un Dios Santo y justo Y gozosamente Someterse a sus leyes Pero el hombre Es por naturaleza Depravado Y corrupto Y por eso No puede Vamos a terminar Simplemente Con Romanos 1.30 Hablando de los hombres Dice Murmuradores Detractores Aborrecedores De Dios Y por supuesto Romanos 5.10 Enemigos De Dios El hombre Es Amante De sí mismo Se ama A sí mismo El hombre caído Ahora Solamente Para terminar Voy a mostrarles Cómo la psicología Ha entrado La psicología Secular Y antibíblico Ha entrado En la iglesia Evangélica En el día de hoy ¿Qué escuchan Siempre? Tienes que Amarte A ti mismo Antes que Puedes Amar a otros ¿Por qué? Porque es lo que Cristo dijo Debemos Amar a nuestro Prójimo Como A nosotros Mismos Cristo dijo Que debemos Amar a nuestro Prójimo Como a nosotros Mismos Pero Pero Él no Está Enseñando Que debemos Tenemos que Amarnos A nosotros Mismos Antes que Podemos Amar a otros Es una mentira Es un invento De la psicología No tiene nada Que ver Con la Biblia Y muchos De ustedes Han enseñado Esto La Biblia Nunca dice Que el hombre Debe amarse O debe Preocuparse Por amarse Más El problema Del hombre Es que Se ama Demasiado A sí mismo Lo que Él está Diciendo Básicamente Jesús Es Mira Tú te amas Sin problemas Ahora Haz lo mismo Con tu Prójimo El problema Más grande Del hombre Es que Se ama A sí mismo En vez De amar A Dios Y esta Búsqueda De autoestima No tiene Nada que ver Con el cristianismo Es otro invento De la psicología Les voy a dar Un ejemplo Un hombre Se suicida Que dicen Todos Es porque Tenía un autoestima Muy baja No Es al revés Tenía un autoestima Muy alta ¿Por qué? Él se amaba A sí mismo Más que Más que a su esposa Yo Por supuesto Por supuesto El sufrimiento De mis hijos Va a crecer Pero por lo menos Yo no voy a sufrir Más Se ama a sí mismo Más que a Dios Pueden ver Hermanos La iglesia evangélica Ha sido tan Manipulada Por los psicólogos Que es increíble Muchos de ustedes Creen En la inspiración De las escrituras ¿Cuántos creen En la inspiración De las escrituras? Que es un libro Infalible Inspirado por Dios ¿Nadie? Amén Pero aquí es el problema Teológicamente Cuando tú crees En la inspiración De las escrituras No es todo Lo que tienes que hacer No solamente Tienes que creer En la inspiración Y infalibilidad De las escrituras Tienes que creer En la suficiencia De las escrituras Eso significa Que no vas a ir A los psicólogos Para aconsejar A la humanidad Porque todo lo que Ellos enseñan Contradice Absolutamente Las escrituras Pero la iglesia Yo no conozco La iglesia De todos ustedes Pero la iglesia Bautista en Perú Y los pastores Están llenos De la psicología La Biblia Es suficiente No necesitamos La psicología Para aconsejar Les voy a dar Yo sé que ya El tiempo vuela Pero les voy a darles Un ejemplo De lo que estoy diciendo Algo muy importante Mira Un psicólogo Cristiano Está ahí sentado En su oficina Tiene todos sus libros Todos sus libros De psicología Y una Biblia Porque es cristiano Entonces Mayormente ¿Qué tiene? Él tiene Freud Skinner Y Rogers Los grandes psicólogos ¿Ya? Hay un problema Freud Escribió Su psicología Declarando guerra Contra el cristianismo Él decía Que todo el cristianismo Era una mentira Él era ateo Y todo lo que Él escribía Él escribía Declarando guerra Contra la Biblia Y el cristianismo Pero necesitamos A Freud ¿No? Rogers y Skinner Igual Enemigos De la fe cristiana Pero nosotros En el día de hoy Como pastores No podemos aconsejar Sin estos tres ateos Porque la Biblia No es suficiente Hasta La revista Time Una de las revistas Más importantes Salió Creo que era Time O Newsweek Salió Con un artículo Hace Algunos años Diciendo Psicología Una ciencia O brujería ¿Por qué? Las teorías Más grandes De la psicología Cambian Totalmente Cada tres años Una teoría Diferente Y contradictoria Cada tres años Otra cosa Los tres grandes Freud Rogers Skinner Se contradicen Ellos Por ejemplo Freud Dice que Skinner Está loco Skinner Dice Freud Es un loco Rogers Está en contra De los otros dos Y los otros dos Están en contra De Rogers Y los tres Son ateos Que escribieron En contra De la Biblia Entonces Tú vas a visitar Al psicólogo Cristiano Y te sientes Y él empieza A instruirte A aconsejarte Pero Es una cuestión De autoridad Autoridad ¿Con qué Autoridad? Y él empieza Y tú dices Bueno Antes ¿Con qué Autoridad Vas a hablar? Bueno La autoridad De la ciencia Psicología Es una ciencia Social Y no es una ciencia Verdadera Debes saber eso Hay una diferencia Entre la ciencia Verdadera Y psicología Psicología Se basa solamente En teorías Que no se puede Aprobar La ciencia Es completamente Diferente Entonces Mis consejos Se basan En La psicología La ciencia Y la Biblia Bueno Tengo una pregunta Los tres grandes hombres Que tienes Se contradicen Totalmente Totalmente Aún en su definición De lo que es un hombre Se contradicen Y los tres Contradicen La Biblia Entonces ¿Cómo vas a usar La Biblia Y estos tres hombres Para aconsejarme? Porque se contradicen Totalmente El psicólogo dice Bueno Yo voy a usar La verdad De la palabra De Dios Y voy a usar La verdad Que podemos encontrar Dentro De los libros De estos hombres Voy a escoger Lo que es verdad Y lo que no es verdad De esos tres hombres Pero hay un problema Ahora El psicólogo Es la autoridad Él va a determinar Cuando debe usar La Biblia Cuando debe usar Freud Cuando debe usar Skinner Cuando debe buscar Rogers Entonces Este psicólogo Que tiene como Cuatro años En la universidad Él ahora Va a ser la autoridad Para aconsejarte Rápido Vamos a Segundo Timoteo Tres Dieciséis Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para redaguir Para corregir Para instruir En justicia La inspiración De las escrituras Y diecisiete A fin de que el hombre De Dios Sea perfecto Enteramente preparado Para toda buena obra La suficiencia De las escrituras Entonces Las escrituras No solamente son Inspiradas Sino son Suficientes Para aconsejar Lo que necesito Es entender La sabiduría De ese libro Y aplicar La sabiduría A la vida De una persona Pero no Tú dices No Una persona Puede tener Problemas Verdaderos Problemas Médicos Sí Pero problemas Médicos Y físicos No problemas Así como Los psicólogos Dicen La Biblia Inspirada Suficiente Y mi Prédica Muy Controversial Pero Creo que Verdadero Vamos a estudiar Ahora Lo que se llama La muerte Espiritual O la Inhabilidad Moral Del hombre Esta verdad Es clave Para entender La salvación Y la obra Que el Espíritu Santo Tiene que realizar En la vida De un pecador Para que se convierta De nuevo Una vez Una vez Que comprendemos La profundidad De la depravidad Humana Una vez Que comprendemos Esta verdad Es fácil ver Que la salvación No es Meramente Una decisión Humana Sino una obra Sobrenatural De Dios Y no podemos Lograr La conversión De un hombre Por medio De la manipulación No podemos Convencerle Usando Medios Carnales No El hombre Se convierte Por medio De la proclamación Del Evangelio De Cristo Y por medio De una obra Soberana Y sobrenatural Del Espíritu Santo Ahora Como ayer Voy a leer Algunas cosas De un libro Que escribí Hace tiempo Que alguien Ha traducido El significado De la muerte Espiritual Que significa Cuando los teólogos Hablan De la muerte Espiritual Primeramente Es una frase Una frase Importante Que se emplea Por los teólogos Para describir La profundidad De la corrupción Moral del hombre Es la muerte Espiritual Según las escrituras El juicio divino Que cayó Sobre Adán No solamente Resultó En su muerte Física Sino también En su muerte Espiritual Adán llegó A ser Sensible A todo tipo De estímulo Corrupto Humano Y diabólico Pero insensible Y hostil A la persona Y voluntad De Dios El pecado Hermanos No es una Enfermedad El hombre No solamente Es una criatura Enfermo Enferma El hombre Según la Biblia Está muerto Espiritualmente Ahora Las escrituras Nos enseñan Que este aspecto Del juicio divino Que cayó Sobre Adán No se limita A él Solo Sino que se extiende A toda La raza A toda La raza Humana Cada ser humano Nace En este mundo En un estado Mortal Vacío De vida espiritual Es insensible A la persona Y voluntad De Dios Para que el hombre Caído Pueda responder A Dios Con amor Y obediencia Una resurrección Espiritual Tiene que tomar Lugar A través De la obra Sobrenatural De la gracia Y poder De Dios Les voy a dar Una ilustración Un poco Graciosa No Pero Vale Vamos a decir Que tenemos Un hombre muerto Aquí en el Plataforma Conmigo Está muerto Vamos a decir Muerto Cuatro días Entonces apesta Está aquí En el Plataforma Conmigo Entonces Siendo un hombre Misericordioso Y lleno De compasión Como soy Quiero ayudarle Entonces me acerco Al hombre Y digo Oye Estás muerto Pero hay un hospital Por aquí Algunos cuadros Entonces Levántate Ven conmigo Vamos al hospital Te van a ayudar Después Cuando no Responde Yo digo Oye ¿Qué te pasa? ¿No me has Escuchado? ¿Por qué no Respondes? ¿Quieres Quedarte ahí Toda tu vida Muerto? Es un poco Ridículo ¿No? Si él Si él está Solamente Enfermo Si él Está enfermo Entonces lo que Estoy haciendo Tiene Tiene sentido Oye Enfermo Levántate Yo te ayudo Un poco Yo sé que no Puedes levantarte Con tu fuerza Pero yo te voy A ayudar Un poco Y vas a Caminar Conmigo Voy a Sostenerte Podemos ir En el carro De Martín Y vamos a Llevarte al hospital Vamos Y él dice Ya estoy Recontra Enfermo Ayúdame Pero vamos Si está Enfermo Tiene sentido Pero la Biblia No dice Que el hombre Está enfermo La Biblia Dice Que el hombre Está Muerto Y en el griego La palabra Griega Significa Muerto El hombre Está muerto Te voy a dar Otra Otra ilustración Lázaro Está muerto Entonces Su hermana Se acerca Y dice Después de cuatro días Lázaro Ven No se mueve ¿Por qué? Está muerto Pero Cristo Viene Y Cristo Dice Lázaro Ven Levántate Lázaro ¿Y qué sucede? Se levanta ¿Por qué? Porque hay un problema Jesús Está Hablando A un hombre Muerto Y siendo Muerto Él Él ni puede Escuchar La voz De Jesús ¿Te das cuenta? Está muerto Entonces Cuando Cristo Manda A Lázaro Para que se Levante Otras cosas Tienen que suceder Él no solamente Habla la palabra Pero da vida Pero da vida Para que el muerto Puede escuchar Y levantarse Entonces la vida Precede La obediencia Un hombre muerto No puede ni obedecer La voz del Señor A menos que primero El Señor Le dé Vida Vida Espiritual Es lo que significa La regeneración O como se dice El reinacer Pero mida como es En el día de hoy Ustedes saben Que a través De la iglesia Los cristianos Han escrito Lo que se llaman Confesiones Confesiones En las confesiones Antiguas De los evangélicos Ellos siempre Enseñaban En sus confesiones Que La regeneración Precede El arrepentimiento Y fe Que uno tiene que renacer Para que pueda Arrepentirse Y creer Pero en los tiempos Modernos Los predicadores Y escritores Dicen Lo opuesto ¿Te das cuenta? Solamente Tienes que pensar En los sermones Que has escuchado ¿No? Mira Tienes que arrepentirte Y creer Para renacer Si uno cree Renace Uno tiene que confiar En Jesús Y renace Pero Es al revés Un hombre muerto No puede arrepentirse No puede creer A menos que Primero Renazca O sea Regenerado Por el Espíritu Santo Es algo tan ridículo Como yo Diciendo a un hombre muerto Hombre muerto Levántate Sígueme Al hospital Si el puede levantarse Y seguirme No tiene que ir Al hospital Lo que estamos diciendo Es que el hombre El hombre no está Enfermo En sus pecados El hombre está Muerto En sus pecados Y siendo Muerto Insensible A la voz De Dios Dios tiene que Darle vida Antes que pueda Responder Otro ejemplo En el libro De Ezequiel En el valle De los huesos Secos Piense un ratito ¿Cuántos de ustedes Conocen bien La historia? ¿No? El profeta está ahí En un valle De huesos secos Y el Señor Le pregunta ¿Qué? ¿Viverán Estos huesos secos? Ahora El hermano Salvador Es un buen Salvador Gómez Es un buen Predicador Pero no No creo Que va a tener Muchos conversos Si vamos Al cementerio Esta tarde Y Él Predica ¿No? Creo que Él puede estar Ahí mucho Tiempo Y no va a tener Muchos conversos ¿No? Vamos a ver Si es un Predicador Muy poderoso Vamos a llevarlo Al cementerio De verdad Si se levantan Y se convierten Va a ser un milagro Es absolutamente Ridículo ¿No? Entonces Ezequiel Está en el valle De los huesos ¿Viverán? ¿Qué dice Ezequiel? Tú lo sabes ¿Qué está diciendo? Bueno Él no dice No Porque sería Incredulidad Él no dice Sí Porque sería Presunción Él dice Tú lo sabes Si tú quieres Señor Vivirán Entonces Vamos a decir Ezequiel Empieza a predicar A los huesos secos Los muertos ¿Qué va a pasar Si solamente Él predica? Absolutamente Nada Pero el Señor Le dice Que debe Profetizar Al viento ¿Qué representa ¿Qué? El Espíritu Santo ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo Viene Y da vida A los huesos Y los huesos Se convierten En un hombre En un ejército De hombres Que si pueden Responder A la palabra De Dios Algo interesante ¿No? Por eso digo A los Predicadores jóvenes Que a veces Tengo que enseñar Nosotros no somos Vendedores De un producto Nosotros como Predicadores No somos Los que Manipulan A las emociones De los hombres Porque nosotros Sabemos Que la herida Del hombre Es grave Él está Muerto Entonces Si somos Predicadores Somos Profetas Sabemos Que simplemente Tenemos que Predicar La verdad Del Evangelio El pecado Del hombre La muerte De Cristo Bajo la ira De Dios Llevando La culpa Del hombre La resurrección De entre los muertos Y tenemos Que mandar A los hombres Para que se Arrepientan Y creen En el Evangelio Pero sabemos Que nada Va a suceder A menos Que el Espíritu Santo Regenere Los corazones De los oyentes Esta es la Diferencia Entre la Predicación De los Predicadores De antes Y los Muchachos Que predican En el Día De hoy Confiando En el Brazo De la Carne Manipulando Las emociones De los Ollentes Y al Final Tienen Un montón De Decisiones Pero Casi Ninguno De ellos Va A la Iglesia O Camina En Santidad Porque No Entendemos Lo Básico Que El Hombre No Está Enfermo El Hombre Está Muerto Muerto Yo Les Voy A dar Otro Ejemplo De la Espiritual De La Muerte Espiritual Algunos Predicadores Siempre Dicen Si Solamente No Los Creyentes Si Solamente Viviéramos Como Cristo Entonces Todo el Mundo Reconocería Que Cristo Es El Salvador Y Se Convertiría ¿Me Entienden? Entonces Vamos A ver Vamos A decir O Dicen Solamente Tenemos Que Mostrar A Cristo Al Mundo Y Si Puriéramos Mostrar A Cristo Al Mundo Correctamente Todo el Mundo Se Convertiría Vamos A decir Que Cristo Está Detrás Está Aquí Detrás De Una Cortina Y Todos Ustedes Representan Al Mundo Los Predicadores Dicen Solamente Tenemos Que Mostrar A Cristo Al Mundo Y El Mundo Va A Recibir A Cristo Y Va A Ser Salvo Entonces Yo Corro La Cortina Y Ya Se Presenta Cristo Los Incrédulos Se Van A Convertir No Porque Son Ciegos La Biblia Dice Entonces Toda La Congregación De Incrédulos Aquí Yo He Corrido La Cortina Cristo Está Aquí Presentado Pero Hay Un Problema La Biblia Dice Que Todos Los Hombres Son Ciegos Espiritualmente Y Que No Pueden Ver El Reino De Dios Y No Pueden Ver A Cristo Tú Dices Ya Está Bien Pastor Entonces No Solamente Tienes Que Mostrar Al Mundo A Cristo Por Medio De Las Prédicas Sino También El Espíritu Santo Tiene Que Dar Vista Espiritual A Los Pecadores Pero Hay Otro Problema Vamos A Decir Que El Espíritu Santo Viene Y Dar Y El Da Vista A Los Pecadores ¿Cómo Van A Responder Van A Venir A Cristo No Porque Dice La Biblia El Hombre Tiene Un Corazón Corrupto Y Aborrece A Dios Más Que Ve A Dios Más Que Aborrece A Dios Es Como En Romanos Capítulo 7 El Pecador Más Que Tú Pones La Ley De Dios Sobre El Pecador Más Que Pelea Contra La Ley De Dios Entonces Si Si Hombre Pecador Tiene Vista Espiritual Y Puede Ver A Cristo El Va A Odear A Cristo Aún Más Entonces Que Tenemos Que Hacer No Solamente Tenemos Que Predicar A Cristo No Solamente El Espíritu Santo Tiene Que Venir Y Dar Vista A Los Hombres Sino Él Tiene Que Cambiar El Corazón Del Hombre Él Tiene Que Quitar Quitarle Ese Corazón De Piedra Y Poner En Su Lugar Un Corazón Que Quiere Y Puede Responder A Cristo De Nuevo Es Una Obra Sobrenatural Del Espíritu Santo Ahora Vamos a ver En Efesios Capítulo Dos Versículo Uno Y Él Os Dio Vida A Vosotros Cuando Estabais Muertos En Vuestros Delitos Y Pecados No Dice Aquí Que Un Hombre Muerto En Sus Delitos Y Pecados Puede Arrepentirse Y Creer No Dice Que Primeramente Tiene Que Recibir Vida Espiritual De Dios De Nuevo La Obra Regeneradora Del Espíritu Santo Antes De Su Conversión Cada Persona Está Muerta Espiritualmente Las Escrituras Ven Esta Muerte Espiritual Como El Resultado De Nuestros Pecados El Pecado Que Nos Fue Imputado En Adán Y El Pecado Que Nosotros Mismos Practicamos Hasta Hasta Los Niños Nacen Muertos No Inocentes Muertos No Nacen Buscadores De Dios Muertos Un Cadáver Espiritual Ahora No Solamente Dice Aquí Que Él Os Dio Vida A Vosotros Cuando Estabais Muertos En Vuestros Delitos Y Pecados Pero También Dice En Los Cuales Anduviste En Otro Tiempo Siguiendo La Corriente De Este Mundo Conforme Al Príncipe De La Puetestad Del Aire Que El Hombre No Solamente Está Muerto Con Respecto A Dios Pero Está Vivo Con Respecto Al Príncipe Del Aire A Satanás Por Eso Cristo Dice A Los Fariseos Incrédulos Ustedes Son De Su Padre Satanás El Diablo Mira Como Es El Hombre La Biblia Nunca Presenta Al Hombre Como Una Víctima Nunca Es Una Persona Muerto A Dios Hostil Hacia Dios Y Entregado A La Voluntad De Su Padre El Diablo Hermanos Una Persona Bajo Tanta Esclavitud Puede Tomar Una Decisión Correcta Busca A Dios La Biblia Dice Que No También Dice Acá No Solamente Conforme Al Príncipe De La Potestad Del Aire El Espíritu Que Ahora Operan Los Hijos De Desobediencia Entre Los Cuales También Todos Nosotros Vivimos En Otro Tiempo En Los Deseos De Nuestra Carne Él Está Diciendo Aquí Que El Hombre En Converso Que Todo Lo Que Hace Está Controlado Por Su Carne Por Su Naturaleza Caída De Nuevo Podemos Ver Algo Importante Hablando De Libre Albedrío Se Puede Ser Que La Voluntad Del Hombre Se Puede Decir Que La Voluntad Del Hombre Es Libre El Problema Es No Es Buena La Voluntad Del Hombre Es Un Es Esclavo A La Naturaleza Del Hombre Y La Naturaleza Del Hombre Es Corrupta Dice Haciendo La Voluntad De La Carne La Carne Según Romanos Capítulo 8 La Carne Puede Obedecer A Dios No Pero Dice Aquí Que El Hombre Pecador Solo Hace La Voluntad De La Carne Es La Voluntad De La Carne Arrepentirse Es La Voluntad De La Carne Creer Es La Voluntad De La Carne Obedecer A Dios O Humillarse Ante Dios No Entonces Tenemos No Solamente Un Hombre Muerto Sino Un Hombre Controlado Por Su Naturaleza Depravada Totalmente Esclavizado A Un Corazón Que Aborrece A Dios Y De Los Pensamientos Y Éramos Por Naturaleza Hijos De Ira Hombres Odiando A Dios Peleando Contra La Voluntad De Dios Y Con Dios En Contra De Nosotros Lo Mismo Que Los Demás Ahora Versículo Cuatro Pero Dios Quizás Las dos Palabras Más Importantes En la Biblia Mira Lázaro Muerto Sin Esperanza Estaba Muerto O No Muerto Tenía Esperanza Ninguna Estaba Apestando Pudriéndose Pero Jesús La Única Diferencia Entre Lázaro Y Los Demás Muertos Que Estaban Por Ahí Pero Jesús Pero Jesús No Tiene Nada Que Ver Con Lázaro 100% Jesús De La Misma Forma Tenemos Aquí Un Hombre Muerto Esclavo A Su Propia Corrupción Esclavo Del Diablo Sirviendo Los Deseos De La Carne No Hay Ninguna Esperanza Y Versículo Cuatro Pero Dios Cuántas Veces Yo he Escuchado Los Pastores Diciendo En sus Prédicas Evangelísticas Tú Tienes Que Tomar El Primer Paso Y Dios Va A Tomar Los Demás Pasos Está Bien Martín En Español No Tú Tienes Que Tomar El Primer Paso Y Dios Va A Correr Hacia Ti Para Salvarte Pero Tú Tienes Que Tomar El Primer Paso Ok Vamos Jesús Se Acerca A la Tumba De Lázaro Lázaro Tú Tienes Que Tomar El Primer Paso El Hombre Muerto Tú Tienes Que Levantarte De Allí Vamos A Meterte En El carro De Martín No Lázaro No Hay Esperanza Pero Jesús Tú Vamos A Hablar De Ti Cómo Eras Antes Aborrecedor De Dios Totalmente Corrupto Entregado A Los Deseos De Tu Carne Peleando Contra Todo El Conocimiento De Dios Que Él Ha Revelado No Solamente Peleando Contra El Conocimiento De Dios Dentro De Tu Corazón De Tu Conciencia Sino Deteniendo La Verdad En Tu Impiedad Y Injusticia Pero Dios Un Hombre Y Una Mujer Un Joven Rumbo Al Infierno Pero Dios Estas Estas Dos Palabras Te Salvan Sin Estas Palabras No Esperanza No Dice Tú Y Dios Pero Tú Y Dios Llegaron A Tener Un Acuerdo Tú Y Dios Trabajaron Juntos Tú Tomaste El Primer Paso Y Dios Hizo Todo El Resto Dice Pero Dios Muerto Ahora Voy a Darles Algunas Ilustraciones Algunos Comentarios De las Escrituras De Cuán Muerto Es El Hombre En 1 Timoteo 5 6 Los Hombres Caídos Están Muertos Espiritualmente Aunque Están Vivos Físicamente Y Podemos Ver Esto Solamente Hoy Día Podemos Salir A La Calle Vemos Un Montón De Personas Con Vida Físicamente Tienen Vida Pero Con Respecto A Dios No Tienen Nada Que Ver Con Dios Nada No Piensen En Dios No Tienen Conocimiento Correcto Con Respecto A La Persona De Dios Y No Les Importa No Buscan A Dios Nada Están Muertos Aunque Vivan Están Muertos También Apocalipsis 3 1 Los Hombres Caídos Tienen Nombre De Que Viven Pero Están Muertos Antes De Su Conversión Un Hombre Puede Parecer Muy Religioso Y Aún Temeroso De Dios Pero Todas Sus Obras Son Externas Y Motivadas Por Egocentrismo En Su Corazón No Ama A Dios O Busca Su Gloria La Biblia Dice En Ezequiel 11 19 Los Hombres Caídos Tienen Corazón De Piedra En La Conversión Él Nos Quita El Corazón De Piedra Y Pone En Su Lugar Corazón De Carne Yo Sé Que Por Lo General La Palabra Carne No Es Una Buena Palabra En Las Escrituras Pero Hay Que Interpretar Cada Palabra Conforme A Su Contexto Y Que Está Decir Que Tenemos Una Estatua Acá No Una Estatua De Piedra Yo Puedo Patear Pelliscar Pegar La Estatua Y Cómo Va A Responder No Va Responder Es Piedra Pero No Importa Cuán Grande Sea El Hombre Si Yo Le Pateo O Yo Le Pego O Pellisco Él Va Responder Porque No Es Piedra Es Carne Hay Un Animal En El Mar Antes Cuando Yo Hacía Buceo Creo Que Es La Palabra Buceo Hay Un Animal Que Vive Allí En El Mar Es Increíble Es Como Un Gusano Algo Bien Bonito Y Te Digo Lo Tocas Así Y Y Más Rápido Que lo Que Puedes Ver Se Desaparece Responde Así Tan Rápido Tan Sensible Es Es Increíble Es Como Se Desaparece Responde Es Sensible Cuando Se Toca El Hombre El Corazón Del Hombre Es Una Piedra Una Piedra Y De Nuevo Aquí En Hebreo La Palabra Significa Piedra Como Es Una Piedra Tu Piedra Tiene Bastante Vida Más O Menos Viva No Una Piedra No Tiene Nada No Responde A Nada De La Misma Forma También El Hombre Ahora En Judas Capítulo Uno Versículo Doce Hay Una Ilustración De Los Hombres Caídos Una Descripción Que No Se Puede Negar Sería Difícil Encontrar Una Ilustración Más Gráfica De La Muerte Espiritual Del Hombre Los Hombres Caídos Son Como Árboles En Otoño Sin Fruto Dos Veces Muertos Desarraigados Como Podemos Ser Más Gráficos No Tienes Que Ser Teólogo O Experto En Griego Para Entender Lo Que Él Está Diciendo Dos Veces Muertos Así Es El Hombre Entonces Hermanos Debemos Ver Del Valle De Los Huesos Secos De Efesios Capítulo Dos De Las Palabras De Judás Acá El Hombre No Está Enferno El Hombre Está Muerto Muerto Ahora Vamos a Hablar De La Inhabilidad Moral Es Una Es Un Tema Muy Importante En la Teología Inhabilidad Moral Pero Antes Me Me Gustaría Decir Algo Muy Importante Para Muchos De Ustedes Que Quizás Van A Otras Iglesias A Través De La Historia De La Iglesia Especialmente Durante La Época De La Reforma Y Los Puritanos Y Los Raíces Tempranos De Los Evangélicos En Europa Casi Todos Los Libros Que Fueron Escritos Fueron Escritos Con Respeto A La Naturaleza Del Hombre La Conversión Verdadera Y Cómo Puede Una Persona Saber Que De Verdad Se Ha Convertido Ahora En Las Librerías Cristianas Y En Las Prédicas De Los Pastores Estos Temas Casi Nunca Se Tocan Que Es El Evangelio Verdadero Casi No Puedes Encontrar Un Libro Yo Te Reto Vete A Una Librería Cristiana Muy Popular En Lima Que Vas A Encontrar Libros Sobre La Prosperidad Libros Sobre Auto Estema Libros Sobre La Sanidad Emocional Espiritual Un Montón De Cosas Disipulado Cuatro Etapas A La Prosperidad Cinco Caminos A La Bendición Un Montón De Locura Y Nadie Ni Habla De Lo Que Es El Evangelio Verdadero Nadie Escribe Sobre Sobre Conversión Verdadera Pocas Personas Predican Acerca De Cómo Puede Una Persona Saber Bíblicamente Que Es Cristiana Mira Lo Que Hemos Hecho Nos Hemos Extraviado Completamente De La Historia Del Cristianismo Tú Vas A Las Campañas Grandes Sanidades Personas Cayendo Al Suelo Un Montón De Cosas Dónde Está La Santidad Aún En Los Predicadores Dónde Está Conformidad A Cristo Dónde Están Las Enseñanzas Acerca De Cómo Un Hombre Debe Entregarse A Sí Mismo A Su Esposa Como Cristo Se Entregó A Sí Mismo A La Iglesia El Dios De Muchos Evangélicos En El Día De Hoy Es Su Estómago Predicadores Que Solo Hablan De Una Prosperidad Carnal Una Sanidad Carnal Y Temporal Y Tienen Muchas Personas En Sus Iglesias Porque Estas Personas Tampoco Desean Tener Una Relación Con Dios Quieren Tener Lo Que Esos Maestros Prometen Es Verdad Pero Lo Que Necesitas Es La Doctrina De La Iglesia Cristiana La Doctrina Histórica Que Los Creyentes Siempre Han Creído No 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 Erejías Materialistas Que Salen De Los Estados Unidos Santidad Amor Humildad El Deseo De Ser Siervo De Todos Reconociendo Que No Hay Maestro Entre Nosotros No Hay Jefe O Leader No Hay Un Ungido Especial Entre Nosotros Somos Hermanos Una Comunidad De Personas Que Sean Convertidos Sean Convertidos En Niños Para La Salvación De Su Alma Que Se Sirven El Uno Al Otro Haciendo Gran Sacrificios En El Nombre Del Amor De Cristo Caminando En Santidad Para Que El Hogar Se Arregle Y Sea Un Lugar De Bendición Y Paz Matrimonios Sanados El Esposo Serviendo A Su Esposa La Esposa Serviendo Y Honrando A Su Esposo Los Niños Creciendo Sabiendo Conociendo La Palabra De Dios Memorizando Las Escrituras Aprendiendo Cómo Honrar A Dios Por Medio De Honrar A Sus Padres No Mayormente En el Día De Hoy Solamente Tenemos Un Circo Evangelico Pero Si Queremos Ver Cambios Tenemos Que Simplemente Volver A Las Escrituras Y Interpretar Las Escrituras Por Medio De La Gramática En Vez De Interpretar Las Escrituras A Través De Nuestro Estómago O A Través De Las Visiones Que Los Líderes Tienen No A Través De La Gramática Vamos A Volver A La Ley Ahora El Significado De La Inhabilidad Moral Que Significa Cuando Los Teólogos Hablan De La Inhabilidad Moral Del Hombre La Inhabilidad Moral Es Otro Término Que Comúnmente Se Emplea Por Los Estudiantes De Las Escrituras Para Describir La Extensión De La Corrupción Moral O Depravidad Radical Del Hombre Esta Doctrina Nos Enseña Que El Hombre Caído No Es Capaz No Es Capaz De Amar Obedecer O Agradar A Dios No Es Capaz No Puede Al Escuchar La Doctrina De La Inhabilidad Moral Uno Quizás Preguntará ¿Cómo Puede El Hombre Ser Responsable Ante Dios Si No Puede O No Es Capaz De Obedecer Los Mandamientos De Dios No Hablamos Un Poquito Anoche Cerca De Este Tema Muchos Dicen Bueno Si El Hombre No No Capaz De Amar A Dios O Obedecer A Dios Como Puede Dios Juzgar Al Hombre Vamos A Ver La Respuesta Es Muy Importante Si El Hombre No Amara Ni Obedeciera A Dios Porque Le Faltaran Las Necesarias Facultades Mentales Para Hacerlo O Fuera Incapaz Físicamente Entonces Sería Injusto Que Dios Le Juzgara Él Sería Una Víctima Pero Este No Es El Caso La Inhabilidad Del Hombre Es Moral Y Brota De Su Hostilidad Hacia Dios El Hombre Es Incapaz De Amar A Dios Porque Aborrece A Dios El Es Incapaz De Obedecer A Dios Porque Desdeña Sus Mandamientos Él Él Es Incapaz De Agradar A Dios Porque No Considera La Gloria Y Beneplácito De Dios Que Sean Una Meta Digna El Hombre No Es Una Víctima Sino Culpable Él No Puede Porque Él No Quiere Su Corrupción Y Enemistad Hacia Dios Son Tan Grandes Que Preferiría Sufrir La Perdición Eterna Que Reconocer A Dios Como Dios Y Someterse A Su Soberanía Así Es El Hombre Por Esta Razón La Inhabilidad Moral También Puede Ser Llamada La Hostilidad Voluntaria Un Ejemplo Excelente Se Encuentra Como Dije Anoche En Génesis 37 4 Vamos Un ratito Allí Génesis 37 4 De nuevo Vamos a ver La relación Directa Que existe Entre la Voluntad Del Hombre Y la Naturaleza Del Hombre Y vamos A ver La razón Por la Cual La Voluntad Del Hombre Es Esclava A La Naturaleza Génesis 37 4 Y Viendo Sus Hermanos De José Que Su Padre Lo Amaba Más Que A Todos Sus Hermanos Le Aborrecían Y No Podían Hablarle Pacíficamente Ahora Los hermanos De José No Podían Hablarle Pacíficamente No Porque Les faltara La Habilidad De Hablar No Eran Muros Sino Porque Su Aborrecimiento Hacía José Era Tan Grande Que No Tenían La Buena Voluntad De Hablarle Pacíficamente De De La Misma Manera La Hostilidad Del Hombre Caído Hacia Dios Es Tan Grande Que Rehusa Someterse A Él Es Como Dije Anoche No Una Una Mujer De No Avanzada En Años Una Vieja No Que Hace Hace 25 Años No Habla Con Su Esposo Y El Pastor No La Visita Y Dice Mujer Mira Pero Tienes Que Hablarle Tienes Que Perdonarle Y Ella Dice No Puedo Simplemente No Puedo Él Es Peruano Ella Es Peruana Él Habla Español Ella Habla Español Ella Tiene Lengua Tiene Labios Cerebro Pero Ella Dice Que No Puede Y Demuestra Que No Puede 25 Años Sin Hablar Con Su Esposo El Problema Es Ella Es Responsable No Puede Pero Ella No Puede Porque No Quiere Y No Quiere Porque Ella Odia Tanto A Su Esposo Entonces Ella Es Esclava Del Odio Que Existe En Su Corazón Así Es Lo Mismo Es Lo Que Quieren Decir Los Teólogos Cuando Hablan De La Inhabilidad Moral Del Hombre Él No Puede Conocer A Dios Pero No Es Una Víctima Porque Él No Quiere Conocer A Dios Y No Quiere Conocer A Dios Porque Dios Contradice Todo Lo Que Es Les Voy a Dar Un Ejemplo Yo Yo Iba A un Colegio Bien Bravo Horrible No Un Grupo De Muchachos Bien Bien Feos No Mira Cuando Un Alumno Nuevo Un Estudiante Nuevo Llegaba Al Colegio No A veces Alumnos Llegaban Y Querían Estudiar Que Raro No Querían Obedecer A La Maestra Querían Estudiar Entonces Que Le Pasaba En Mi Colegio Aquí Es Un Alumno Que Solamente Quiere Estudiar Quiere Obedecer La Maestra No Quiere Meterse En Ninguna Cosa Fea Ningún Crimen Ni Nada Solamente Quiere Estudiar Hace Sus Tareas Y Todo Lo Demás Mi Grupo De Muchachos Nosotros Le Odiábamos Le Odiábamos ¿Por Qué? Porque Él Era Bueno Nosotros Malos No Tenía Que Hacer Nada A Nosotros Le Odiábamos ¿Por qué? Simplemente Porque Él Era Bueno ¿Por qué Caín Mató Abel? Porque Sus Obras Buenas Porque El Hombre Una Vez Yo Estaba En La Universidad Y Yo Tenía Que Enseñar Un Grupo De Universitarios Muy Liberales Y Yo Quería Mostrar La Enemistad Que Existe Entre El Hombre Caído Y Dios Entonces Un Alumno Me Preguntó Entonces ¿Por qué Odiamos Tanto A Dios? Él Pensaba Que Yo Iba A Decir Bueno Porque Dios Es Justo Pero Yo Dije Bueno Tú Odias A Dios Porque Dios Es Amor ¿Qué? Tú Odias A Dios Porque Dios Es Amor Y Porque Dios Es Bueno Pero ¿Cómo ¿Cómo Voy a Amar A Dios Que Es Bueno Y Que Ama Porque Tú Eres Malo Y Solo Amas A Ti Mismo Los Malos Odian A Los Buenos Por eso El Hombre Siendo Malo Recuerdan Lo Que Jesús Dijo Pero Vosotros Siendo Malos Aborrecen A Dios Porque Él No Es Como Nosotros ¿Ves? Entonces Podemos Ver lo Mismo Acá Que Los Hermanos De José No Podían Hablarle Pacíficamente ¿Por Qué? Porque Le Aborrecían Ahora Vamos A Hablar Un Ratito De La Esclavitud De La Voluntad Es Muy Importante Si Pueden Hay un Libro Allí Atrás De Desarrollo Cristiano Que Tiene El Título De La Voluntad Determinada Creo Es Una Obra Clásica De Martín Lutero Excelente En Su Debate Contra Erasmus Y Él Le Gana De Verdad Pero Ten Cuidado Porque Martín Lutero Era Alemán Y habla Bien Fuerte La Esclavitud De La Voluntad La Voluntad Del Hombre Es Una Expresión De Su Naturaleza Puedes Ver Un Chancho Come Basura Porque Es Chancho Un Hombre No Puede Comer Basura Porque Tiene Naturaleza Del Hombre Y No Aguanta La Basura Va A Vomitar La Basura Porque Simplemente No Puede No Puede Tragarla Ahora La Voluntad Del Hombre Es Una Expresión De Su Naturaleza Si El Hombre Tuviera Una Naturaleza Si tuviera Una Naturaleza Pura Entonces Su Voluntad Estaría Inclinada Inclinada A Hacer Obras Moralmente Puras Si El Hombre Fuera Santo Y Justo Entonces Amaría A Un Dios Santo Y Justo Y Obedecería Sus Mandamientos Pero El Hombre Caído Antes De Conocer A Cristo Antes De Su Conversión El Hombre Caído Tiene Una Naturaleza Moralmente Corrupta Y Por Eso Su Voluntad Se Inclina A Hacer Actos Que Son Moralmente Corruptos Pueden Ver La Voluntad Es Una Esclava A La Naturaleza Corrupta El Hombre Caído Es Impío E Injusto Y Por Eso El Aborrece A Un Dios Santo Y Justo Pelea Contra Su Voluntad Y Rehusa Someterse A Sus Mandamientos Aquí Encontramos La Respuesta A Una De Las Preguntas Más Discutidas Posee El Hombre Libre Albedrío Es Lo Que Siempre Se Pregunta ¿No? Posee El Hombre Libre Albedrío O Vamos A Contestar La Respuesta De Las Escrituras Es Que El Hombre Es Libre El Hombre Es Libre De Escoger Cómo Le Agrade Pero Puesto Que Su Naturaleza Es Moralmente Depravada Solo Le Agrada Rechazar El Bien Y Escoger El Mal Aborrecer Aborrecer La Verdad Y Creer La Mentira Negar A Dios Y Pelear En Contra De Su Voluntad Entonces Se Puede Decir Que El Hombre Caído Tiene Una Voluntad Libre Libre Pero No Tiene Una Voluntad Buena Por Esta Causa Siempre Escoge Libremente Estar En Oposición A La Persona Y Voluntad De Dios El Hombre No Puede Escaparse De Lo Que Es Como Un Chancho No Puede Escaparse De Lo Que Es Va A Comer Basura Porque Le Gusta Y Le Gusta Porque Es Chancho El Hombre Va A Escoger Al Pecado Y No A Dios ¿Por Qué? Porque Es Pecador Por Naturaleza Él Es Por Naturaleza Malo Y Hace Obras De Maldad Voluntariamente Y Libre Mente Entonces El Hombre Sí Puede Escoger Conforme A su Naturaleza Y Puesto Que Su Naturaleza Es Moralmente Corrupta Él Siempre Va A Escoger Lo Malo Ahora Vamos A Mateo Capítulo Siete Mateo Siete Versículo Dieciséis Por Sus Frutos Los Conocer Es Acaso Se Recogen Uvas De Los Espinos O Higos De Los Abrojos No Porque Sería Contra Su Naturaleza No Contra Su Naturaleza Se Identifica Yo he Escrito Acá Se Identifica La Naturaleza De Un Arbol Por La Fruta Que Lleva De La Misma Manera La Verdadera Naturaleza O Carácter De Un Hombre Se Revela Por Lo Que No Por Lo Que Confiesa Sino Por Lo Que Hace Si La Naturaleza Del Hombre Es Mala Depravada Entonces Sus Obras También Serán Malas Versículo 17 A 18 Así Todo Buen Arbol Da Buen Frutos Pero El Arbol Malo Da Frutos Malos No Puede El Buen Arbol Dar Malos Frutos Ni El Arbol Malo Dar Frutos Buenos Todo Arbol Que No Da Buen Fruto Es Cortado Y Echado En El Fuego Anota Hay una Relación Directa E Innegable Entre La Naturaleza De Un Árbol Y La Fruta Que Lleva Se Puede Decir Lo Mismo De La Naturaleza De Un Hombre Y Sus Obras Una Naturaleza Corrupta Solo Puede Producir Obras Corruptas Ahora Vamos a Mateo 12 34 Veamos lo que dice Jesús Generación De Víboras Como Podés Hablar Lo Bueno Siendo Malos Él Está Hablando Como Es La Palabra En Español Ontológicamente Él Está Hablando Del Mismo Ser De Estos Hombres Él Está Diciendo Ustedes En La Parte Esencial De Lo Que Son Ustedes Son Malos Y Por Eso No Pueden Hablar Lo Bueno ¿Qué tiene que ver con el evangelismo? El hombre pecador Nunca Va A decir Si De verdad A Jesucristo El hombre pecador Nunca Va A arrepentirse El hombre pecador Nunca Va A creer Nunca Va A tomar Su decisión Una decisión Positiva Con respecto a Cristo A menos que Primero El Espíritu Santo Regenere Su corazón Pero Pero Hay un problema Cuando Los pastores Y predicadores Y evangelistas No Enseñan Quien es Dios Bíblicamente Pero Presenten A un Dios No Bíblico Entonces Muchas Veces Los pecadores Van a decir Si A Dios Pero No Es el Dios De las Escrituras Les voy a dar un ejemplo Un predicador Que dice Dios quiere Bendecirte Siempre Dios No quiere Que sufras Dios Siempre Quiere Prosperarte Dios Quiere Darte Un Mercedes Pense Dios Quiere Darte Una Casa Grande Entonces Un pecador Cuyo estómago Es su Dios Va a decir Si Quiero un Dios Así Me arrepiento Me arrepiento De mi pobreza Me arrepiento De mi enfermedad Y recibo A este Dios Que hace Todo lo que hace Para mi ¿Ves? Entonces Si no predicamos El Dios Verdadero Y si Presentamos Un Dios Falso Va a haber Un montón De falsos Conversos Les voy a dar Un ejemplo Más suave Pero A la vez Poderoso Este folleto Que dice Dios te ama Y tiene Un plan Maravilloso Para tu vida Dios te ama Y tiene Un plan Maravilloso Para tu vida Ahora No puedo hablar Mucho de los peruanos Aunque he vivido Acá muchos años Voy a hablar De los gringos Para que ustedes No se enojen Y los gringos No están Entonces No van a enojarse Pero Un norteamericano Básicamente Piensa En sí mismo Él es el centro De su mundo Su mundo Se llama El pueblo De yo La generación Yo Entonces Un hombre Lleno de sí mismo Que tiene Grandes planes Y grandes visiones Para sí mismo Y que ama A sí mismo Más que a todos Los demás Tú te acercas A él Y tú dices Dios te ama Y tiene un plan Maravilloso Para tu vida Y el norteamericano Dice ¿Qué? ¿Dios me ama? Yo me amo Si Dios me ama Yo me amo Me gustaría Tener un Dios así ¿Y Dios tiene Un plan Maravilloso Para mi vida? Caramba Yo también Tengo un montón De planes Maravillosos Para mi vida Entonces Sí quiero Aceptar Un Dios así En vez de Dios se ama A sí mismo Más que cualquier Ser Que existe Y Dios hace Todo lo que hace Para su propia Gloria Y Dios tiene Un plan Para tu vida Que tú Lo sirvas Con todo tu corazón Y quizás En la voluntad De Dios Él va a mandarte A Saudi Arabia Donde vas a morir Como mártir Ahora quieres Recibir este Dios Ah no Es otra cosa Y quiero Benny Hinn ¿Dónde está Benny Hinn? Porque él Me va a dar Un Mercedes Benz Tú dices Pero pastor No puedes burlarte De él Sí Lo hago Porque es el eje Se ha separado Totalmente Del cristianismo Histórico Sus doctrinas No tienen Nada que ver Con el cristianismo De la historia De la iglesia Los hombres Que predican La prosperidad Es interesante Mayormente Ellos son Los únicos Que prosperan Son lobos Rapaces Que comen A los que no Han sido Instruidos En la palabra De Dios Y también Hombres como Benny Hinn Son El juicio De Dios Contra los Que se Congregan No porque Aman a Dios Sino porque Quieren Prosperar Sí Bueno Vamos a Ver algo Muy importante Terminar El hombre caído No puede Amar A Dios El hombre caído No puede Amar A Dios Es muy importante La mayoría La mayoría Aún Los no Religiosos Pretenden Tener un Grado De amor O afecto Hacia Dios No es cierto Y rara vez Encontramos A una persona Tan atrevida O audaz Que confiesa Su aborrecimiento Hacia Dios Rara vez Se encuentra Una persona Que dice Yo odio A Dios Todos Pretenden Ser Amadores De Dios Sin embargo Las escrituras Testifican Que el hombre caído No puede Amar A Dios De hecho Todos Los De la raza De Adán Aborrecen A Dios Y viven En guerra Contra Él Los hombres Que pretenden